Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Petro se pronunció sobre las marchas, siempre se respetará su derecho a expresarse. Ese 26 de septiembre se adelantaron multitudinarias marchas en diversas ciudades del país, especialmente en Medellín. Los ciudadanos salieron a las calles para expresarse en contra de algunas de las reformas que ha puesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. El mandatario, luego de asistir a la reapertura oficial de la frontera con Venezuela, manifestó siempre se respetará su derecho a expresarse, pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En las primeras horas del día, algunos sectores que defienden las políticas públicas de la primera administración de izquierda, ironizaban por la convocatoria que consideraban sería lánguida. Sin embargo, no fue así. En las imágenes vistas por los medios de comunicación y en las redes sociales, se aprecia que buena parte del protagonismo en las calles era de personas mayores. Era de personas mayores, muy contrario a lo que ocurrió durante el estallido social que eran jóvenes. Eso muestra la enorme dificultad para buscar consenso político entre las dos generaciones. ¿Pero qué piensas sobre esto? ¿Estás de acuerdo con las marchas? Házmalo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.